Pa' cariño que cantamos Una mañana en serena y una mañana en serena Aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena Y a mí me aumentas la pena ¿Por qué con tanto rigor abandonaste mi amor? ¿Por qué con tanto rigor abandonaste mi amor? Mi sombra te le hace falta cuando te partigue el sol Cuando te partigue el sol Mi sombra te le hace falta cuando te partigue el sol Cuando te partigue el sol Música Pa' cariño no recuerdas que allá por la serranía Que allá por la serranía Cuando la sedia curaba de mis lágrimas bebías De mis lágrimas bebías Que más te debo que más Debió darte mi ternura Que más te debo que más Debió darte mi ternura A veces ya que te vas del ramalén Que cantabas para no volver jamás A veces ya que te vas del ramalén Que cantabas para no volver jamás A veces ya que te vas del ramalén Debió darte mi ternura Que más te debo que más te debo que más Debió darte mi ternura Gracias por ver el video.